Una parte de la discusión en torno de lo que ocurrió ayer en San Pedro Garza García con el desplome del templete de Movimiento Ciudadano es que tanta información meteorológica había sobre lo que pasó finalmente una ráfaga o ráfagas de viento muy fuertes que no solamente tiraron ese templete sino tiraron árboles y causaron otros daños ahí en la zona metropolitana de Monterrey. Vamos a platicar al respecto con José Martín Cortés, meteorólogo en Meteorred México MX. José Martín, gracias por estar con nosotros. Hola, gracias Pascal, mucho gusto y también me da gusto estar con ustedes. Bueno, pues sí se sabe que el Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre fuertes lluvias y vientos en Nuevo León, pero bueno, uno de los asistentes, candidato a diputado federal, nos decía más temprano, pues sí se avisó, pero cuando se avisó el templete ya estaba montado y el acto de hecho ya había arrancado. ¿A qué hora se supo realmente lo que podía suceder en la zona metropolitana de Monterrey, en el noreste de México en general? Claro, pues justamente el pronóstico de hecho desde varios días antes ya se tenía de lluvias durante esta semana. Serían eventos dispersos. Aquí ahorita estoy hablando de una forma general, tanto en el país como específicamente en Nuevo León. Básicamente les decía, desde el fin de semana ya se tenía contemplado este escenario de precipitaciones, de hecho en varias partes del país, incluyendo la región del Valle de México, que ayer también llovió. Eso con días de anticipación. De forma diaria siempre se tiene que estar actualizando el pronóstico justamente porque puede haber cambios, tanto para un escenario, en este caso de lluvias, más adverso y ha ocurrido también escenarios en el que ya no se pronostiquen esas condiciones. Entonces, mínimo tres días antes ya se conocía que había probabilidad de lluvias. Ahora, ayer mismo, durante la mañana, como bien lo comentas, tanto el Servicio Meteorológico Nacional, nosotros en Meteorred, también estuvimos actualizando esta condición de precipitaciones que, insisto, se mantenían. Y justo de acuerdo a los modelos, esta condición estaba presente específicamente para los límites entre Nuevo León y Coahuila, la zona de Arteaga, en esa región justamente, se esperaba que estas tormentas se desarrollaran y tuvieran un movimiento dominante de dirección suroeste a noreste, es decir, desde las zonas montañosas hacia zonas, en este caso de ciudad, como es el caso de Saltillo y también Monterrey Pascal. Entonces, si había probabilidad de que estas ocurrieran, ahora una condición importante por parte de los meteorólogos es darle seguimiento a estos pronósticos. Y justo, aunque ya se tenía, como lo comentabas, que así están diciendo, ya estaba montado el escenario, pues bueno, ahí no queda más que nosotros como meteorólogos decir, ya se tenía este pronóstico. Si tú decidiste no realizar alguna medida preventiva adicional, pues bueno, nuestra parte como meteorólogo ya estaba cumplida. Entonces, pues básicamente ese escenario lamentablemente se cumplió, digo lamentable por lo que ocurrió obviamente, de que lloviera. Además, una condición importante son las montañas. Estas pueden justamente hacer que las probabilidades de lluvia sean mayores, Pascal, e incluso también el viento. Digamos que justo el viento agarra como rampa a esta cadena montañosa y hace que se acelere. Entonces, pues se dieron estas condiciones perfectas, vamos a llamarlas así, para que ocurriera esta lamentable situación, Pascal. Entonces, lo que dice el gobernador, que esto nos tomó por sorpresa, no había pronóstico de tormentas, pues no es exactamente así. Quizá yo lo que podría decir es que como sorpresa sería que justo en San Pedro Garza García y justamente donde estaba esta situación política, sí pudo, entre comillas, agarrar de forma repentina, más no pronosticada, porque ya lo mencioné, si había una condición. Pero justo en esa situación sí pudo ser un poco repentino el cambio. ¿Por qué? Porque eventualmente, y ha ocurrido, de hecho ustedes en Ciudad de México y en otros puntos del país, está lloviendo en una colonia y en otra colonia ni enterados. Y ellas cuando dicen, pues no que iba a llover, no que iba a granizar, pues sí granizó, pero tal vez no en tu casa, tal vez no en tu colonia. Entonces, bajo este argumento, sí es probable que haya agarrado de forma desprevenida a esa parte de la ciudad, del municipio. Pero insisto, sí había pronóstico y en este caso era una zona amplia de tormentas, no era un evento local. Entonces, les decía, se formó en la zona montañosa entre Nuevo León y Coahuila y cubría, de acuerdo al radar, de acuerdo a satélite, sí cubría una extensa zona que daba por hecho que iba a cubrir también varias zonas de Monterrey. Y así fue, llovió en varias partes, subió viento fuerte. Entonces, ¿palomita para qué? Había un pronóstico anticipado de hasta tres días antes, estuvo. El mismo día se mantuvo el pronóstico también. Ahora lo importante era tener un meteorólogo, en todo caso, ya sea nacional o particular, el cual justo le fuera dando seguimiento a esta área de tormenta. Entonces, sí se tenía previsto, Pascara. Bueno, este tipo de viento, rachas, como la que se vio ayer en San Pedro Garza García, ¿es algo completamente inusitado en la zona metropolitana de Monterrey? ¿O ya se tenía, digamos, algún tipo de experiencia con este tipo de viento? Justo parte del pronóstico se tenía que las ráfagas podrían superar los 60, 70 kilómetros por hora. Normalmente, y justo ahora que estamos experimentando esta ola de calor, estamos con temperaturas justamente altas y un ambiente, un entorno mayormente seco, dinámicamente cuestiones atmosféricas genera que las tormentas que se lleguen a generar en este ámbito seco y caluroso puedan ser más agresivas. Por lo tanto, el viento también eventualmente es de mayor intensidad a lo pronosticado e incluso también las condiciones de granizo. Tantito me salgo de condiciones de Nuevo León. Ayer en la zona de Hidalgo, cercano a Pachuca, granizo pues relativamente grande, de más de 5 centímetros quizá de diámetro, justo está contemplado en ese escenario más adverso. Entonces, para el área de Monterrey ya se han presentado tormentas así de fuertes, ya se han presentado efectos negativos asociadas a estas tormentas que localmente pueden ser más fuertes. Principalmente ya sabemos desechamiento de hogares, las láminas que salen volando, algunas tapas de tinacos, entre otras situaciones. Pero sí, ya se ha presentado en otros eventos de estas tormentas, Pascal, estas condiciones de tormentas localmente más severas. Y también hago hincapié, estamos en esta situación de calor y de ambiente seco. Entonces, próximos días, tanto en el noreste del país, pero principalmente en el centro del territorio, se esperan estas condiciones. Así que no sería sorpresa que, pronosticado lluvia para Ciudad de México, para el Estado de México, algunas de estas puedan ser más fuertes. Entonces, sí, lo importante es estar muy al pendiente cuando uno está o se ubica cercano a montañas, porque, insisto, se pueden hacer más adversas. Así que probablemente el fin de semana se pueda dar otra vez este escenario de lluvias fuertes allá en la zona de Monterrey y alrededor. Y dado que todavía estamos en la etapa de campañas y que probablemente este tipo de templete como el que estaba montado en San Pedro Garza García podría verse en otros lados. Finalmente hay una enorme cantidad de cargos de elección en esta temporada electoral. Probablemente vaya a haber cierres de campaña este fin de semana. Pues sí, sería bueno consultar los pronósticos meteorológicos y consultarlos de manera muy específica para el lugar donde se monte este tipo de templetes. Sí, efectivamente, y más para estos cierres de campaña que se lleguen a realizar después de las 3 de la tarde a 9 de la noche, es cuando con mayor razón justo deben estar todos los encargados de ese evento muy pendientes del pronóstico del tiempo y de las condiciones que se vayan desarrollando. Si hay pronóstico de que en esa localidad, en ese municipio, en esa región de la ciudad se tenga contemplado lluvia, con mayor razón deben estar muy pendientes. Y bueno, no soy experto realmente en cuestiones del escenario, de cómo se montó, pero sí he visto que varios están comentando de que no estaba del todo seguro, o al menos así lo aparentaba. Insisto, no soy experto, pero vaya, ese es otro que influye. Porque puede haber viento fuerte y no derribar un escenario. ¿Por qué? Porque estaba bien montado. Entonces, son varios factores que lamentablemente se conjugaron para dar esta tragedia. Pero sí, próximos días, próximas semanas, aunque seguirá el calor indudablemente, hay pronóstico de lluvias y estas pueden ser fuertes. Así que, mucha atención a todo lo que ocurre en el noreste y centro del país, por ahora principalmente. Por cierto, ¿hoy llueve, hoy lloverá en la Ciudad de México, en el área metropolitana de la Ciudad de México? Sí, se mantiene este pronóstico por lo menos de una probabilidad mayor al 70% de que ocurran lluvias dispersas. Se observa que las más significativas puedan ser en las alcaldías del poniente y del sur de la ciudad, pero, como ocurrió ayer, pueden extenderse hacia otras alcaldías. De acuerdo. Y todavía más probable mañana viernes, con incluso esta condición que les digo, pueda ser mayor al 90%, con viento arrachado, con granizadas, y eventualmente, lo sabemos, encharcamientos o inundaciones. Eso sí, el calor va a seguir. Pues, José Martín, te agradezco mucho. A ustedes, gracias. Gracias, José Martín Cortés, meteorólogo en Meteorred. Gracias, José Martín, te agradezco.